Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un palestino después de que cruzó desde Gaza y disparó contra las tropas, dejando a tres elementos heridos. Durante el incidente, un tanque del ejército israelí disparó artillería contra un puesto militar de Hamas, sin que se hayan reportado víctimas. Medios locales identificaron al pistolero como Hani Abu Salah, miembro de una unidad de Hamas responsable de contener las protestas fronterizas violentas a lo largo de la cerca, incluidas las infiltraciones en territorio israelí. Las manifestaciones semanales cerca de la valla llamadas la Gran Marcha del Retorno protestan por el paralizante bloqueo de 12 años que Israel ha impuesto al enclave costero. Alrededor de 210 palestinos han sido asesinados desde que comenzaron las manifestaciones en marzo de 2018. Con información de la Oficina en Jerusalén, Israel, Noticias Xinhua. ¡Gracias!